Probad y vedos. Historia de hoy. Transformación del corazón. Fuimos a Natal, en Río Grande del Norte, para conocer una historia inspiradora. Gleice es licenciada en Administración de Empresas y su esposo es pastor. Al inicio fue bien difícil porque yo estuve prácticamente un año cesante. Y cuando yo estaba a punto de tener la oportunidad que buscaba en una institución financiera, mi esposo recibió un llamado para ir a otra ciudad. Yo me cuestionaba, Señor, si estoy haciendo todo correcto. Y sentí la voz de Dios claramente que me decía así que... que en verdad eran mis motivos los que no estaban correctos. ¿Por qué yo quería un nuevo trabajo? ¿Para qué? ¿Quería un trabajo para satisfacer todos mis deseos egoístas? ¿O quería un trabajo para bendecir a las personas? Ella siguió buscando trabajo, orando siempre para que Dios abriera las puertas correctas, hasta que un día algo sucedió. Recibí una llamada telefónica de una de las empresas donde yo había enviado mi currículum para una entrevista. La persona que estaba haciendo la entrevista preguntó sobre mi disponibilidad de trabajar en sábado. Yo le dije, mire, realmente los sábados no estoy disponible. En ese momento decidí hacer un pacto con Dios y le dije, Señor, además del diezmo que ya es sagrado, que yo ya devolvía, yo quiero entregar el 10% de ofrenda. No era para negociar con Dios, sino que entendí en mi corazón lo que Dios quería. En verdad, Él quería sacar el egoísmo de mi corazón. Y Él usó ese principio del diezmo y de las ofrendas para sanarme. Al día siguiente, recibí una llamada de esa empresa. Yo estaba en el vehículo con mi esposo y me dijeron, bueno, queremos que usted venga a trabajar acá y le liberamos del sábado. En esta misma semana yo recibí otra bendición. Fui llamada a presentarme a otra entrevista. En ese trabajo yo recibiría prácticamente el doble que la primera oferta. Entonces conseguí conciliar los dos trabajos. Estuvimos dos años en Santa Cruz de Capivaribe. Y mi esposo recibió un llamado para Petrolina. Entonces decidí, una vez más, renovar mi pacto con Dios. Y además del 10% de diezmo, entregaría, en vez de 10, un 20% de ofrenda. Y en esa semana, milagrosamente, yo recibí una propuesta de trabajo en la cual yo ganaría prácticamente el doble de lo que recibía en Santa Cruz de Capivaribe. Todo lo que describí no fue la bendición en sí, sino que fueron los medios que Dios usó para mostrarme mi real condición. La bendición verdadera fue lo que Dios hizo y continúa haciendo en mi corazón. Solo cuando salió el egoísmo de mi corazón, comencé a ser más sensible a las necesidades de las personas, a las necesidades de la obra de Dios. Gleice vivió una gran transformación operada por Dios. Su gratitud hacia Él es inmensa y no se cansa de contar su historia para que otros también elijan poner a Dios por sobre cualquier cosa. No existe nada mejor que poder servir a Dios, que poder ayudar a las personas. Porque después de todo, ¿qué llevaremos de aquí, de esta tierra? Solamente nuestro amor al prójimo y nuestro amor a Dios. Permita que Dios conduzca su vida. Consúltelo, invítelo, ríndase a su voluntad. Usted se sorprenderá con los resultados. Adoremos ahora al Señor con los diezmos y las ofrendas, demostrando nuestro reconocimiento y gratitud. Gracias. 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 Gracias.